Gracias. Los diferentes tipos de haciendas que hicieron, que fueron de tres tipos, haciendas agrícolas, haciendas ganaderas y haciendas mixtas, que utilizaban ambos aspectos. Una parte le dedicaban al cultivo de algún producto en particular, sea caña de azúcar, sea maíz o trigo, y en la otra parte le dedicaban a la ganadería. Y había unas que eran exclusivamente haciendas ganaderas y otras exclusivamente haciendas agrícolas. Esto duró por mucho tiempo y pues hoy en día podemos ver que existe todavía este aspecto. En algunos espacios se dedican solamente a una actividad en particular de producción o actividad económica. Se dedican solamente a criar aves o cerdos o ganado mayor como es. Y dentro del ganado mayor, algunos específicamente es para la producción de carne, los otros son para la producción de leche y otros que le llaman pie de cría, que son para que se vayan aumentando la población de estos animalitos. Y otros se dedican a vender las crías después del destete. Y lo mismo podemos ver en algunas zonas donde solamente se hacen extensiones de cultivo de algún producto en particular. Pueden ser uvas, pueden ser uvas, pueden ser maíz, trigo y algunas otras dejan gran ganancia comercial. Hoy en día no ha variado mucho este tipo de producción. Las tecnologías son lo que han venido variando. Ayer nos quedamos con la cuestión de la alóndiga, de las alóndigas. La sobreproducción se llevaban a algún centro o una ciudad muy importante o alguna ciudad importante. Cada región tenía sus ciudades importantes donde se llevaban los excedentes de producción para que en tiempos de hambruna pudiesen ser administrados por las autoridades competentes. En este caso, los alcaldes y los gobernadores. En la ciudad de Mérida, si ustedes han ido alguna vez, existe un portal de granos. No sé si la conocen, que está muy cerquita del mercado principal de la ciudad de Mérida. Y enfrente, donde hoy actualmente está el museo de la ciudad, antiguamente fue la casa del gobernador. Y enfrente, donde está el mercado, perdón, donde está el portal de granos, este funcionó como alóndiga aquí en Yucatán. Para toda la península de Yucatán. Y este que les estoy presentando acá es la alóndiga de granaditas de Guanajuato, donde se cuenta la historia del Pípila. Que se agarró un bloque de piedra sobre la espalda para poder quemar la puerta y poder entrar a ese lugar. Ahora, pasamos a una situación muy interesante. Los hacendados, los señores hacendados, tenían una relación de unión entre la gente que ellos tenían como trabajadores, como peones. De tal suerte que además de que, como les practiqué el día de ayer, que con la tienda de raya los mantenían ligados a las haciendas por una deuda impagable y heredable. Los hijos de la persona que obtenía la deuda se le heredaba a los hijos y por eso no podían salir de la hacienda. No eran esclavos, así entre comillas, sino eran gente vinculada a la hacienda. Estas prácticas de control social se dieron por medio del padrinazgo y por eso en algunas ocasiones se acusa que la iglesia católica y la sociedad civil estaban unidas para el control social. Porque para el padrinazgo era por medio del bautizo, la confirmación y el matrimonio que los señores hacendados eran quienes apadrinaban a esta gente en la mayor de las veces. El dueño de la hacienda era el padrino de todos los que estaban allá y por lo tanto le debían un respeto supremo a este personaje, del cual no podían hablar mal, del cual no podían levantarse contra ellos porque era su padrino. Bueno, es mucho más y con la formación religiosa que les daban tenían un vínculo social, espiritual. Que les impedía algunas veces rebelarse contra las anomalías, los excesos que sufrían en la hacienda. ¿Qué tipo de excesos piensa usted, Diego? Diego Diego, ¿sigues allá? Fátima, ¿qué tipo de excesos piensa usted que cometían los señores hacendados contra sus peones? Excesos de trabajo. Ok. ¿Qué más? Solamente les hacían trabajar mucho. Poco dinero. Sí. Cuando algún peón se portaba de modo, porque si hicieron peones rebeldes, cuando se portaban mal, los castigaban de diferentes modos. Era permitido el uso de los latigazos, los flagelaban a ellos por el capataz de la hacienda. O el caporal, según sea el caso, si es ganadero o es agrícola. Cuando no cumplían con las tareas, se les castigaba. Y llegó un tiempo en cuando el marido moría por el exceso de trabajo, la mala alimentación, la deuda pasaba a los hijos, pero si los hijos eran menores de edad, se le obligaba a la esposa a cubrir la parte proporcional del trabajo que debía de hacer el marido. Y así que también a la mujer se le realizaba, se le obligaba a trabajar. Y una de las prácticas que se denunciaron fueron el de la prima noctis o la primera noche. Cuando las mujeres alcanzaban la edad de el desposorio o de casarse, los dueños de hacienda se llevaban a las muchachas a su casa. Y muchos de ellos abusaron o violaron de esas muchachas. Y posteriormente los casaban con algún otro peón. Y algunas veces el primer hijo que tenía la mujer era del dueño de la hacienda. Muchas, muchas de las veces se dio este caso. Fue muy reiterativo durante el periodo virreinal y durante la primera etapa de la independencia de México, porque se conservaron esas prácticas aquí en Yucatán. Acuérdense del apogeo enequenero, que fue de 1860 hasta 1940 aproximadamente, que Yucatán tuvo un auge enequenero terrible. Y los señores hacendados seguían teniendo esas prácticas. Cuentan mis abuelos. Existían muchos abusos. ¿Ustedes conocen la planta del enequen? ¿Sí? Tienen unas pullitas. Y hay un castigo que alguna vez leí en uno de los libros de historia. Como les he comentado, me encanta leer libros de historia. En ese libro de historia narraban el castigo a un peón que se había portado mal. Lo azotaron y después agarraron el jugo del enequen, que ya estaba raspado, que le llaman bagazo, y se lo tiraron en la espalda para que le ardiera. Prácticamente lo estaban... ¿Cómo se llama lo que hace el crimen organizado? Se me olvidó. Ay, este... ¿Cuándo apareció? Torturando, torturando. Estaban haciendo prácticas de tortura y metiéndole miedo a los demás peones para que no hicieran algo similar a ellos. Y en nuestro caso de Yucatán no existieron muchos esclavos de color, como sí fue el caso de la zona de Veracruz, parte de Tabasco, parte de Guerrero y Oaxaca, donde estaban las grandes plantaciones de azúcar. Había plantaciones también de algodón y requerían de la fuerza de trabajo humano y fue que llegaron los trabajadores de color. Ellos sí eran esclavos y se les practicaba mayor cantidad de abusos, a diferencia de las prácticas que se hacían con los indígenas. Estas prácticas, al fin de cuentas, estos abusos que cometieron los indígenas, sobre los indígenas y la gente de color por los hacendados, poco a poco fue haciendo que la gente vaya mostrando inconformidad. Y como veremos al final de la próxima semana, fue lo que originó esos levantamientos de insurrección. No fue solo uno. El más importante sí fue de 1810. Pero previo a eso, hubieron momentos en los que se rebelaron. Aquí en 1700, Casinto Canec se levantó. En la zona de Soconusco también hubo otro indígena que se levantó. Ahí está la Virgen de Cancú, que pidió que se liberaran contra los demonios blancos que estaban lastimando a la población indígena. Y en la zona norte también se levantaron. Los yaquis se rebelaron contra los españoles. Únicamente que estas revueltas no llegaron a que se independizara ese territorio de la corona española. Hasta que en 1810 sí se dio este cambio y se tuvo fuerza suficiente para hacer, después de 11 años de guerra, de independencia, sí propició que España reconociera la independencia de este territorio que se empezó a llamar México o Estados Unidos Mexicanos. Así fue el nombre que adquirió después de la independencia, como ya lo veremos en la próxima semana. Pero este periodo de las haciendas generó en gran parte ese descontento de parte de la población que trabajaba en esos espacios. Tampoco hay que satanizar y decir que todos los hacendados fueron malos. Algunos fueron bienhechores, protectores, hicieron un espacio y se preocuparon realmente por el aspecto de que aprendieran. Hubieron dueños de haciendas que llevaron maestros para educar a la gente que vivía allá y realmente hacían que las personas que vivían en sus haciendas vivieran bien, no sufrieran hambre, no los explotaban. Fueron muy pocos y contados los hacendados que tuvieron esa actitud hacia los peones indígenas, campesinos y mestizos. Por lo general fueron déspotas y explotadores. Muy bien. Amairani, léame la minería y la vida en los reales de Minas. La minería y la vida en los reales de Minas. Se trataba esencialmente de un distrito minero en donde las autoridades, además de ejercer las funciones de gobierno, judiciales, fiscales y militares, debían aplicar las medidas conducentes al incremento de la producción de metales. Los comerciantes tenían gran importancia en el real de Minas porque desempeñaban la función de abastecer a la comunidad con todos los productos de consumo necesarios. Entre ellos hubo algunos que destacaban por el monto del capital que manejaban. Eran quienes importaban las mercancías desde la Ciudad de México y de otros remotos puntos de la colonia. Hay que pensar que todavía no había carretera, no había vehículos motorizados, así que era a caballo, a carreta y a pie en que se transportaban todo este material que necesitaban en los reales de Minas. Y por lo tanto tenían que contratar, podemos llamarles pistoleros de algún modo o guardaespaldas que custodiaban a los que cargaban o los que estaban conduciendo todo este material. Una cosa era que no les robaran el producto o los víveres en el camino. Recuerden que a los animales que se sacrificaban o se beneficiaban, esos iban a pie, iban encontrando pasto y agua para ellos, pero también se los podían robar. Y cuando regresaban estas caravanas, regresaban con oro y plata que traían de estos reales de Minas. Así se llamaban estos puntos de población. Primero dedicados a la actividad propiamente minera, casi toda la población, y posteriormente llegan esta cuestión de los comerciantes que ponen sus tiendas para abastecer a los trabajadores, ahí a la familia de los trabajadores. Esto genera un cambio muy drástico en la visión de los antiguos indígenas. Los indígenas no se dedicaban, como lo hemos visto, a esta actividad minera propiamente como actividad productiva. Y al realizar este cambio, trae consigo algunas consecuencias graves. Muchos de los mineros van adquiriendo riquezas por el trabajo y el desempeño. Se les pagaba más o menos como al destajo. Mientras más cantidad de metal producían ellos o sacaban, por ejemplo, si llegaban a una beta que tuviera mayor cantidad de metal que de otro tipo de minerales, pues les pagaban mucho más. Pero por los gases que hay en el subsuelo, los pulmones de esas personas se colapsaban rápidamente, se enfermaban mucho de tos, bronquitis, neumonía. Y además la piel les salía, les daba muy poca luz del sol durante la mayor parte de su vida porque estaban dentro de las minas, en el subsuelo. Y la piel también tenían enfermedades, les salían unas especies de hongos, les salían una enfermedad. No sé si lo han visto ustedes, como si conocen a los pavos y a los guajolotes que tienen como unas bolitas en la parte del cuello. A los mineros les salía con mucha frecuencia. De hecho, el apodo o el sobrenombre pípila se refiere a pavo. Un pípila es un pavo o una pava. Y se les decían así porque era un minero de Guanajuato que tenía muchas de esas, que parecía un pavo por la cantidad de granitos que tenía en el cuello y en el cuerpo, que era producto de esta actividad económica que realizaba la minería. Los mineros no llegaban a más de 50 años. Hay unos escritos que mencionan que morían muy jóvenes o morían aplastados dentro de la mina o ahogados cuando había lluvias torrenciales o morían por accidentes, las explosiones que realizaban allá con la dinamita o morían por alguna de esas enfermedades que obtenían o se contagiaban por el tipo de trabajo que ellos practicaban. Pero aún así, la riqueza o las ganancias que ofrecía el ser minero pues les llamaba mucho la atención a la gente y aún así seguían yendo caravanas de gente que se iba a trabajar a la minería. Esas películas del viejo oeste son bastante reales y la zona que pierde México con Estados Unidos que le vende a Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe, la zona de Alta California, hoy el estado de California de los Estados Unidos o el lejano oeste, era un lugar donde existía el oro, la plata en grandes cantidades y es el periodo de la fiebre de oro que se da en los Estados Unidos que previamente había existido en México. Se da una especie de fiebre de oro donde los pobladores del centro empiezan a emigrar hacia el norte del actual territorio mexicano para poder obtener oro. Porque una parte, si no me equivoco, era el 2% de lo que ellos sacaban que se les quedaba. Por ejemplo, si ellos sacaban 100 gramos de oro, 2 gramos era para ellos. Si lograban sacar un kilo de oro, 20 gramos era para ellos. Y estamos hablando de oro. Una cantidad muy significativa de riqueza que vas a obtener por trabajar en la mina. Y es mucho, muchísima la gente que empieza a asistir a los reales de mina. La tarea del día de ayer era que ustedes me mencionaran algunas ciudades que antiguamente fueron reales de mina. Prácticamente podríamos mencionar Zacatecas, Guanajuato, Durango, Piedras Negras. En Chihuahua está Casas Grandes. Por mencionar esas cinco que se dedicaron exclusivamente a la producción minera, a la producción de oro y plata. Y como ven en este mapa, este era el camino real por donde transitaba el oro y la plata. Y los que se dedicaban a asaltar esas caravanas, pues se escondían en algún punto. Y eso hace que se formen unas especies o de enclaves en medio de ciudad y ciudad donde estaban los soldados de la corona para que protegieran a las caravanas. O habían unos códigos para que ellos pidieran auxilios y podían y puedan ir a tratar de rescatar a estas caravanas que estaban siendo asaltadas. A lo largo del camino habían esos puntos estratégicos para ir protegiendo las caravanas que pues sí hubieron maleantes o gente que se dedicaba a asaltarlos. Muy bien. Vamos a platicar sobre esta actividad. Nosotros vivimos en el estado de Yucatán, aunque no todos seamos yucatecos, pero más o menos hemos salido a conocer algunos lugares. Hoy en día, ¿cuál es la función de las antiguas haciendas ganaderas y agrícolas de Yucatán? ¿Para qué sirve Yashcopoyl? No sé. ¿Ven ganado allá? ¿O ven plantaciones? ¿Es una población? Ajá. Pues casi toda la población de las haciendas, de las antiguas haciendas enequeneras y ganaderas de Yucatán. Su gente viaja a los puntos de trabajo que son la zona industrial de Humán y en algún lugar de Mérida. ¿Y a qué se dedica ahora el espacio que se conoció como la hacienda o el casco, la casa principal? ¿Para qué sirve? Aquí en Humán tenemos bastantes ex-haciendas enequeneras y ganaderas. además además de la de Yashkopovil está la de Tebek, está la de Xoctamam, está la de Bolón, está la de Chachoná. Exactamente. ¿A qué se dedican ahora? Son museos, hoteles. Perfecto. Son museos y hoteles y por ejemplo la hacienda de Sotuta de Peón hoy te da un tour donde te muestra cómo fue la vida en los tiempos del oro verde y te van a mostrar cómo los campesinos cortan el enequen, cómo lo raspan, cómo lo procesan, a eso se dedican hoy en día. Están vuestros más. Antes tenían una producción agrícola ganadera, hoy tienen una producción turística. Están dedicados casi todos al turismo y es muy muy caro. Pasar una noche en una de los suites de Yashkopovil la última vez que lo preguntamos creo que era alrededor de siete mil pesos la noche. Profe, yo he entrado varias veces a la tienda de Chancholá. Ajá. Por abajo hay harto vino, arriba hay una recepción y a los lados hay yerba. Ok, pero no se ha quedado a dormir allá o sí? No, porque no iba a dormir. No hay espacio. Me ha costado en los sillones. Aquí en Yucatán hay un hotel que creo que cobra 70 mil pesos me parece que me dijeron está en Chancholá. Yo he entrado varias veces ahí. 70 mil pesos ilimitados. Creo que 70 mil pesos cobran por noche y allí cuando llegan los grandes artistas por ejemplo se filtró la información que Ricky Martin cuando vino a hacer su show o aquí en Yucatán allí allí fueron allí estuvieron o Luis Miguel cuando ha llegado a Yucatán en ese hotel van que son exclusivos o cuando llegan a algún político de renombre en esos lugares se quedan. Esos han cambiado su giro y siguen siendo lugares productivos. En cuestión de la minería las las antiguas ciudades mineras también se han vuelto ciudades turísticas y las regiones mineras se han alejado de la ciudad si algún día llegan a ir a Guanajuato a la ciudad de Guanajuato o a la ciudad de Zacatecas o a la ciudad de Durango antes fueron reales de minas pero la zona de producción minera se ha alejado un poco de la ciudad y algunos de sus pobladores o una parte de la población de las ciudades todavía se van a las zonas mineras pero otra parte se dedica a los servicios turísticos muchas de las veces son zonas turísticas muy importantes hasta hoy en día y si sigue habiendo producción minera México es uno de los grandes productores de plata y en esa zona que descubrieron desde el periodo virreinal hasta hoy en día siguen dando gran cantidad de producción de estos minerales hace un poco leí un artículo muy interesante que la zona de Sonora en el desierto de Sonora hay un metal creo que es silicio si no me equivoco que va a tener una alta demanda porque nuestros celulares computadoras dentro de la era digital requieren mucho de ese mineral y existe en abundancia en esa zona todavía no se ha empezado a explotar pero se espera que antes del 2050 se reactive fuertemente la industria minera en esa zona por ese mineral en particular Estados Unidos no lo está consumiendo a grandes volúmenes todavía pero China sí pero China tiene el desierto de Gobi en la parte sur de su territorio pegado con Mongolia y con Rusia y de ahí están obteniendo ese material no lo están comprando todavía a grandes volúmenes cuando Estados Unidos llega a la tecnología china y empieza a requerir de ese material se va a empezar a procesar esas grandes cantidades o esas betas grandes de ese mineral que existe en la República Mexicana y parece que se va a volver a a tener una gran riqueza nuevamente en la producción minera pasen muy buen día con eso terminamos el día de hoy sale bueno no se los olvide que en la tarea deben poner el año de cuando fueron virreyes por favor no se les olvide el nombre del virrey y en qué periodo fue virrey sale pasen bonitos días cuídense mucho adiós no se le ocurre y no se le ocurre no se le ocurre Gracias por ver el video.